Canta, canta, hija mía, canta ¿Dónde estás? ¿Y hay un cerdo? ¿Me estás queriendo decir? ¡Hola, cerdo! ¡Hola! ¡I'm friendly! ¡I'm friendly! ¡Ven, ven, ven! He dicho que la suerte, no se iba a sonreír ¡Vamos, ven aquí! ¡Que se enfrenta a mí, eh! ¡Ven aquí, morlaco! ¡Hostia, que me lo quita el zombi! ¡Mira, que van a por él! ¡Es la primera vez que veo un cerdo, vamos! ¡Maldito zombi, se lo va a llevar! ¡Hostia, va a ser más difícil cazar al zombi! ¡Al cerdo! ¡Vamos, vamos, que lo pillamos! A ver si tiene mala suerte el cerdo, sí ¡Que me lo infectas! ¡Pero bueno, quítale vida, quítale vida! ¡Hala, allá me voy a mojar los pies! ¡No los puedo perder la vista! ¡La pista! ¡La vista! ¿Acaba de caer el cerdo? ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Buah, me está carrileando que flipas el zombi al cerdo, eh! ¡Mierda, se pone a llover! ¡Joder! ¡Vamos, cerdo! ¡Que no se muere el tío, eh! ¡El zombi tampoco desiste! ¡Vamos, ese es nuestro momento! ¡No te canses ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ese cabrón tiene que ser mío Madre mía, el viaje que me estoy pegando por el cerdo, tío ¡Gracias! ¡Fuuu! ¡No! me estáis llevando hacia el sur, pedazo de cabrones espero que el zombie no se cebe conmigo vamos, vamos el cerdo eso aguanta, eh va, está tirando otra vez para el norte el cerdo y mira, acá me doy dirección no, no, no eso, tú a por el zordo así me gusta, tiene hambre también el zombie hay que entenderla va, 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 que lo pillas, ahí lo tienes, ahí lo tienes pero es que el cerdo no se muere, el cabrón me voy a morir yo persiguiéndolo, tío impresionante corre, corre es que no lo pillo nunca aguanta, aguanta, aguanta y el cerdo tira al zombie, eh lo levanta vamos, vamos me cago en la bueno, aquí estamos más cerca ya estamos más cerca jamás pensé que la casa de un cerdo sería tan emocionante en este juego, tío o sea, y ese zombie me está haciendo, me está haciendo la tarde claro, me está haciendo la tarde cago en la puta persíguelo no, no, a por mí, no a por el cerdo no se puede escapar vamos, va, que ya se ha frenado métele impresionante el cerdo, tío la capacidad de recuperación que tiene ante los golpes del zombie es que, es muy probable que podamos morir antes de que el cerdo se muera no oh, el cervito murió muchas gracias sin ti no hubiera conseguido nada gracias por dejármelo aquí atravesado es uno de los momentos más bonitos de de mi vida en el Day Z increíble bueno supongo que con el cuchillo en la mano despellejar, trocear y mantener lo hemos conseguido, chaval coge los cachos y y y